¡Suscríbete! Que disputarán la final en el básquetbol varonil Y no hubo ninguna sorpresa ya que España y Estados Unidos Eran los dos equipos esperados para enfrentarse en el partido por la medalla de oro España se impuso a Rusia 67 a 59 Y así se vengó del revés que recibió en la etapa de grupos Y por su parte el Dream Team avanzó al vencer a la selección de Argentina Los clavadistas mexicanos Iván García y Germán Sánchez Calificaron a la final de plataforma individual 10 metros Y mañana disputarán medallas Luego de seis rondas en la fase de clasificación Sánchez se ubicó en la quinta posición Mientras que García fue sexto en esa misma modalidad Y con nuevo récord nacional El cuarteto de Bahamas integrado por Chris Brown Demetrius Pinder, Michael Matthew y Ramón Miller Dio carpetazo a la hegemonía de Estados Unidos en el relevo 4x400 Y le arrebató el título olímpico a los estadounidenses El podio fue completado por Estados Unidos con la plata Y Trinidad y Tobago con el bronce Y así está la lucha por las medallas Donde Estados Unidos se intenta alejar de su eterno rival en estos Juegos Olímpicos La delegación de China Y ya se separa por cuatro preseas doradas Por su parte Gran Bretaña continúa en la tercera posición con 25 de oro Y México desafortunadamente bajó a la posición 48 Con sus tres metales de plata y dos de bronce Atención porque la agenda para este sábado destaca la participación del Tricolor Sub-23 Pues buscará la medalla de oro en la final del fútbol varonil Cuando se enfrente a Brasil en el estadio de Wembley También nuestra banderada María Espinosa entrará en acción En la categoría de más de 67 kilogramos en el Taekwondo Y por último los clavadistas mexicanos Iván García y Germán Sánchez Buscarán una medalla en la final de la plataforma de 10 metros en los clavados individuales En esta recta final de los Juegos Olímpicos No te puedes perder el ojo de Londres Porque juntos recuerda que echamos un vistazo a la información Y posiblemente el día de mañana tengamos muy buenas noticias para todos los mexicanos Nos puedes escribir a través de arroba Jimena Bon Y por supuesto arroba Mediotiempo con el hashtag Londres 2012 Nos vemos mañana Chau! Chau!